Aquí estamos, ya en solo minutos vamos a estar con el Dr. Cruz Minian, estamos haciendo los ajustes técnicos del lugar, vamos a tener, vamos a verlo en vivo. Quiero decirles, mírenlo ahí, está recién recuperado el doctor, todo lo que vivió para sobrevivir y un testimonio hermosísimo, de manera que quiero que entendamos esa parte. Está acabando de salir de un proceso muy difícil y nosotros nos alegramos que lo tengamos como lo tenemos por mucho tiempo al Dr. Cruz Minian. Antes yo quiero que el mismo doctor vea esta cronología de lo que fue pasando día por día, mientras él estuvo tan cerca de la muerte. ¿Cómo está el estado de salud de nuestro queridísimo Dr. Cruz Minian? Los médicos hoy dicen que no empeoró. Y quiero hacer también una oración especial por la salud de nuestro Dr. Cruz Minian. Yo quiero que hagamos una oración por el Dr. Cruz Minian, es que pongamos en oración a nuestro ángel del pueblo, el Dr. Cruz Minian. Yo estoy destrozado solamente por las condiciones que está él, y nosotros lo advertíamos y es perco, nunca se llevaba de nosotros, se lleva de nosotros. Por eso yo quiero poner en oración a todo el mundo, por lo que significa ese hombre. El Dr. Cruz Minian está evolucionando satisfactoriamente. El cuyo cuadro en este momento es estable dentro del marco de la gravedad. Se llama Dr. Cruz Minian, que a mí me tiene colgado del alma su salud. Mi padre hoy, en el tercer día de interno, se encuentra, podemos decir, que mejor. El Dr. Cruz Minian despertó. Esto ya está fuera del cuadro grave. El Dr. Cruz Minian está comiendo, pidió dos desayunos. Cruz está ya en su casa. A ustedes, la gente que oró, y a Dios que iluminó esos médicos y las manos de esos médicos. Tenemos ángel del pueblo barato. Bueno, doctor, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya hemos tenido la oportunidad de hablar, pero esta es la primera vez que la gente te ve en sus casas. La gente que oró por tu salud, ¿cómo te sientes? Mira, Iván, yo estoy muy emotivo y voto el alma fácilmente en este espacio que ha sido vital para mí. Es imposible que eso pase. El día 20, no recuerdo, un domingo, oye esta historia, que nadie la sabe. Me llevan dos pacientes muertas de coladoviro a la clínica. Muertas. Y yo arranco para allá, incómodo con el doctor Férez. ¿Qué pasa? El 9-11 es lo mejor que le ha pasado al país. Es una bendición del cielo del 9-11. Igual que la clínica, pero aparecen gente empleada desapensiva. Y dos charlatanes de esto, que quiero que se investiguen, llevan dos pacientes muertos allá. Y yo me entero. Y cojo para allá. Yo mismo, formigo, nunca me había hecho eso. Con un galón de cloro, un galón de alcohol, cierro al cuarto, hasta el día siguiente. Eso lo hizo, no es 9-11. Eso es lo mejor que ha pasado. Dos sinvergüenza de 9-11. Que quede claro. Y entonces, de hecho, todo muy agradecido de Montalvo y del presidente de la República. ¿Qué pasa? Que 5 o 6 días de pie empiezan a fiebre, pero yo no me di cuenta de mí. Me llevan a la Plaza de la Salud. Yo no me di cuenta. Yo no supe de mí. Y entonces, allá me ingresan en un estado crítico. Los doctores... Cambalier. Cambalier. La doctora Medina. ¿Dotra Medina? El equipo de la Plaza de la Salud. El equipo de la Plaza de la Salud. Dicen ellos, dicen ellos, que en la historia del mundo, oye a mí esto, que en la historia del mundo, nadie a un neumococo, a un dengue, intubado por 10 días, y una hemorragia, a hemeolar, nadie en el mundo ha sobrevivido. Pero yo estoy vivo. He pasado mucho trabajo. Quiero agradecer al señor presidente de la República, que tan pronto subo de mi heredad, abriendo un medicamento que costaba millones de pesos, y yo digo, úselo con él. Y usalo. Quiero agradecer a todo el pueblo dominicano, a la prensa, a las iglesias, a las viejitas y viejitos de Quito Rey. Pero hay algo especial. Bueno, esta epidemia no es nueva. Esto se venía a pasar. Porque esto es la respuesta que Dios nos ha dado a la blasfemia. Dios tiene más de los mil años hiciéndote arrepiéntete. Unámonos. Vivimos como hermanos. Y déjame eso. Lo que vivimos cada día más. Yo tengo la bomba atómica. Tú tienes la bomba de el hielo. Yo tengo olor. A ver. Todo es basura. Eso es disparate. Señores, no rueguen con Dios. No rueguen con Dios. Porque todavía no hay algo peor. Bueno, no eran mil millones de personas. Y después saca la humanidad. Entonces, nos vamos a arrepentir. Y le damos perdón a Dios. Con Dios se rueda. Señora, estoy chino y chino. No es ruso ni ruso. No es mitotómica. Eso es disparate. Entonces, cuando yo estaba allá aquel día con un baúl bonito, el baúl, mucha piedrecita. Y ya estaba cerrado. Alguien me dice, quiero que te devuelvas y recuerdo ese mundo. Que recuerdo ese mundo. Yo no sé de mí. Y tantas cosas pasaron. Yo me puse agresivo. Porque era desesperante. Estar con esa máquina metida al pulmón. Estar con una hemorragia alberonar. Estar con mengue. Estar con otro filococo. No había posibilidad de vida. El dilema era lo siguiente. Nosotros somos católicos, apostólicos y chivareños. Y queremos que nuestro cuerpo debe interrace. Pero a mí me va a quemar y mi familia no iba a se caer. Entonces, un miércoles en la mañana lo llaman a él. Todo pasó. ¿Qué hacemos? ¿Quién quería? Un estado muy delicado y que debemos pensar en lo peor porque ahora puede pasar cualquier... Luis Antonio, hijo del doctor. Un placer saludarlo a todos y que Dios lo bendiga a todos. el miércoles... Yo quiero... Yo quiero... Yo sé que Luis Antonio, el doctor no puede hablar mucho y no queremos forzarlo. Pero yo quiero... Porque hay que dejarlo descansar. Por eso incluso cuando me llamaste por videoconferencia el miércoles pasado y tenía la grabación del video, no quise ponerlo para que los compañeros periodistas no empezaran a buscar la manera de no... De dejarlo descansar por lo menos hasta esta semana. Pero bien, yo quiero este testimonio porque yo lo cerco... Lo siento más que nunca cerca de Dios. Doctor, ¿Usted sintió la presencia en algún momento de Dios? ¿Usted sintió que en algún momento se fue y regresó? Oye, cualquiera podría pensar que estoy mintiendo. Pero es que yo estoy hablando en nombre de Dios. Yo no quiero más vida ya. He malado suficiente. Él me devolvió un tiempecito aquí para que se hagan que llegara al mundo ese mensaje de que el chino con su bombita atómica quedó en la trompa con su bombita nuclear y con su chelito no es verdad. No es verdad que tiene para poder que Dios. Hay que arrepentirse. Hay que humillarse ante Dios. hay que mover todos a ser hermano. Entonces, ese día va a desaparecer el virus. Hoy no va a desaparecer. Y quiero aprovechar la gracia decía por supuesto el presidente de la República al ministro de la Salud Pública. Y a todo un pueblo que oró por tu salud. A todo el pueblo la prensa viejito se hacían cadena de oración porque la oración llega. Entonces, ¿quién va a dar lo que no se me olvide? Hay ya menteros que andan borrachos en la calle tipos que se rompen. Señores, esas personas que saben de poder hacer la tarde son criminales. Son criminales en potencia. Si tú te quieres morir no me mates a mí. No me mates a mí. Tú no tienes derecho en mi vida. Yo espero que el ministro de la Salud Pública tome medidas más drásticas porque esto la única forma por ahora que hay es el toque de queda y la cuarentena. Quedarse la casa. Y si usted no la cumple entonces tú no tienes derecho a matarme a mí. Señor ministro de la Salud Pública le pido que sea drástico contra estos criminales de la sociedad americana. Creo que tenemos aventura tenemos aventura Ruskin ahí. Iván buenas tardes doctor un abrazo grande tenemos aventura sí Iván me escuchas sí te escucho doctor un abrazo grande buenas tardes y un abrazo y un abrazo a su hijo que ha dado la batalla mientras usted no estaba Luis Antonio una estrella le presento le presento un amigo suyo que le quiere mucho Rafael Ventura ahí está el doctor Cruz Jiminean él se llama Rafael Ventura un amigo que le quiere mucho bueno lo peor de eso fue que yo estaba enfermo salí positivo también con el coronavirus ustedes saben lo unido que somos Cruz y yo me veo en esta situación con Cruz grave no puedo ni verlo ni salir de mi casa ni nada me sentía con una impotencia increíble la gente me llamaba para hablarme de mi enfermedad y le digo no 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 hablen de mí hábleme de Cruz de Cruz está grave lo que ustedes vayan a rezar por mí yo les pido que lo recen por Cruz que el que necesita que está grave y necesita sobrepasar esta situación aunque tengo que agradecer la solidaridad de todo la persona que se solidarizaron conmigo de mi familia mis amigos de mucha gente que no quiero empezar a mencionar para no omitir ningún nombre pero la felicidad más grande para mí no es haber sobrepasado el coronavirus sino que me haya devuelto a mi amigo con el que comparto mucho y con el que soy muy unido a un hermano como Cruz Ximignan para mí es la felicidad mayor que yo tengo ahora déjenme decirte algo porque no quiero decirme si hay mensajes yo no sé si yo soy una bendición o un problema pero él para mí es una bendición vamos a ir con el doctor Cruz Ventura es que conocí que ha sido para mí mi protector sencillamente igual que Iván Ruiz pero ahora existe este mensaje cuando aquel baúl se cerraba estaba inclinado era un baúl con decoraciones grandes era una bola y me dice ¿te quieres o te devuelve? devuélvete a llevar el mensaje yo voy a llevar el mensaje y voy a empezar por todo el pueblo a las iglesias no están haciendo nada no están haciendo nada eso no lo hacen el pecho el instante eso es acción amor dale comida a quien no tiene comida no se la quite queda así con leer la biblia y le quita el pan a otro hermano yo no creo en esa iglesia es el amor quita del hambre al que tiene hambre dale agua al que tiene sed dale ropa al que está desnudo entonces predica la palabra de Dios amén amén yo sé que tendremos un mejor doctor Cruz y Minian yo quiero quiero abusar un poquito que se me queden ahí Luis Antonio yo sé que no podemos forzarlo mucho pero también siento que esto le da vida entrar en contacto con la gente yo siento que le da vida Handri le escribió algo que yo quiero que él escuche quiero agradecer porque nos cedió el día de hoy un compromiso comercial que teníamos que tenemos con Juliana y lo vamos a trasladar para mañana agradezco a Juliana que nos cedió esos minutos para nosotros poder invertirlo en algo tan sensible como el doctor Cruz y Minian no se me muevan de ahí para ver esta parte final y este testimonio hermosísimo de este sobreviviente que Dios nos devolvió el ángel regresó para seguir ayudando a los enfermos y a los pobres de este país bien aquí estamos en esta en esta primera conversación que tenemos y la viendo a nuestro ángel del pueblo yo nada más quiero decir rápido esto aquel miércoles que nos quebramos todos ese día el doctor Cruz tenía un sangrado que no se paraba además de dengue y coronavirus y fue el único día que yo me dio flaquee yo me arrodillé con Laura mi compañera como me arrodillo todos los días y le pedí fuertemente junto a todo un pueblo porque las oraciones en conjunto tienen un poder que ustedes no se imaginan y le prometí cosas a Dios y dejaba con vida al doctor Cruz que la voy a cumplir con él porque se trata de ayudar más profundamente a los más necesitados esa fue la promesa que yo hice y flaquee ese día y Luis Antonio y yo que hablábamos todos los días me dijo Concho papi está mal pero yo le decía sigamos orando y yo creo que tú querías contar algo cuando te interrumpimos que me gustaría que lo haga Luis Antonio y buenas tardes a todos me escuchan ahí perdón ok sí perfectamente el miércoles a las 7 de la mañana a mis hermanas y yo fuimos a la plaza de la salud a ver qué pasaba con nuestro padre porque nos habían informado que lo habían entubado en la madrugada y que él hizo una eventualidad entonces cuando vamos todos a hablar con el médico ella nos dice así mismo hablando como si fuera normalmente ella me dice que tu padre tenemos que prepararnos para lo peor porque él hizo una eventualidad hizo lo que es lo que se llama una hemorragia veolar sangre en el pulmón y que cuando eso pasa es muy imposible que el paciente salga de ese estado nosotros de una vez nos deprimimos o sea nos tiramos a dar gritos sin saber qué hacer porque ella misma nos dijo a nosotros que le preguntamos todo que si no hay nada que hacer me dijo es muy difícil que se pueda hacer algo en esta situación lo único que lo salva es un milagro de Dios así mismo nos lo informó la doctora a nosotros nosotros comenzamos a informarle a las redes sociales a todos que por favor oren que nos apoyen porque nosotros no teníamos nada que hacer entonces lo que más nos dolía y lo que queríamos nosotros en ese momento era poder ver a nuestro padre aunque sea una última vez porque nos habían informado que si nuestro padre fallece por coronavirus no lo íbamos a poder enterrar porque puede ser puede infectar y no nos lo podíamos y no lo podíamos enterrar dignamente y eso fue lo que más nos dolió y queríamos solamente verlo era una hora para por lo menos decirle lo mucho que lo queremos pero gracias a Dios y a las oraciones y al apoyo del pueblo dominicano lo tenemos aquí bueno ya ustedes ven Iván Iván Doctor para mí para mí Dios me dio un hermano Ventura también que perdieron todos ustedes pero déjenme decirte que el apoyo que tú pediste al pueblo porque yo sé que tú eres un hombre de fe yo lo sé yo sé que tú cuando ahora ahora de verdad cuando te inca te inca de verdad no eres hipócrita yo acuso a las iglesias las iglesias están fallando ya ya doctor ya pero cálmate doctor cálmate 40 iglesias pero si fueran comados todas las iglesias que me dice y todos juntos vamos a pedir a Dios que elimine esto entonces no lo voy a eliminar claro ponte tranquilo ponte tranquilo que no queremos que esté doctor tranquilo aunque es una señal de que está muy bien es una señal de que está muy bien yo quiero que tú escuches antes de terminar y veas esto que escribió Andri le pedimos que hiciera esto y y mira lo que ella escribió un país se convirtió en oración un ángel cerraba sus ojos quiero pedirle perdón a Dios por lo poco que he hecho de verdad he pasado muchos momentos de paseres he ido a muchas playas tengo vehículos tengo fincas todo lo que me da mi gana me voy a pasar el domingo pero a partir de hoy le voy a dejar más tiempo a Dios entonces yo quiero terminar Amén gracias gracias doctor no queremos forzarte más eh si una palabra final es que a la gente cruz a todo el que oró por ti mira a todas las iglesias no podemos trabajar de su mismo Dios quiere que nos damos y la única forma la única forma de vencer al yanquita al chinito al borrosito a la bombita atómica es no destruyéndonos nosotros mismos es amándonos nosotros mismos y si no lo hacemos vamos a desaparecer desaparecer que nos amemos amén los sueños a los otros el otro 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 si si escucho amén gracias gracias doctor del pueblo gracias gracias señor del cielo por devolvernos a este hombre un hombre pocas veces visto todo el que lo conoce de cerca sabe como se entrega se entrega 24 horas a su gente todo el que lo conoce de cerca sabe como él no vive para él sino para los demás la cantidad de obra que hace este hombre sin pedir nada a cambio y no es verdad lo que él dice él no se divierte su diversión es levantarse a las 4 de la mañana ir a su clínica que ahora mismo le diga a Luis Antonio vamos a comprar una cadena para amarrarlo y que no se vaya a aparecer en la clínica porque ese es Cruz Jiminyan y por eso Dios le dio esta oportunidad y yo siento dentro de mí yo siento en mi alma que ahora está más cerca de Dios que nunca y que su palabra también la va a transmitir mejor que nunca y su obra la hará mejor que nunca gracias mi querido doctor gracias Luis Antonio tienes un hijo con una formación extraordinaria Luis Antonio ese que está ahí y tus hijos todos gracias a ustedes gracias señor del cielo todopoderoso Ventura Ruskin el país está paralizado todas las primeras planas de los periódicos digitales ya tienen las primeras declaraciones de nuestro ángel del pueblo Rafael Ventura Cruz Jiminyan y su hijo Luis Antonio los tres que estaban en pantalla son tres vencedores de este virus los tres lo han vencido incluyendo nuestro compañero Rafael Ventura que ha dado también la batalla el doctor que ha sido regresado al pueblo en hora buena y gracias a ti Iván por dejarle al pueblo dominicano tener este aliciento de ver a este hombre recuperado porque el pueblo necesitaba eso a mi compañero Rafael Ventura que bueno verte bien que bueno verte contento alegre salió negativo hoy y que bueno uno caminar entre grandes yo me siento privilegiado porque hoy nos encontramos entre grandes estos hombres con los que hablamos hoy el hijo del doctor Cruz Jiminyan el doctor Cruz Jiminyan y nuestro compañero Ventura nos hacen a nosotros privilegiados porque nosotros caminamos entre ellos son verdaderamente grandes Iván yo quiero antes de Ventura yo quiero decirles y le voy a agradecer mucho también a mi primo Ramón Cosme que estuvo muy de cerca y el ingeniero Malespin que fue hasta la casa de Ventura o sea mucha gente cercana porque Ventura tuvo un momento y quiero revelarles aquí de depresión de depresión fuerte con esto y se mantuvo ahí solo en su casa solo en su casa y venció hoy salió negativo pero tuvo días muy fuertes y él puede dar testimonio de lo fuerte que es esto Ventura si quiero agradecer a tanta gente a ti Iván que te mantuviste ahí a tu mamá a mi hija a mi familia a Mirna a Paula a Ada a la yo no sabía que tanta gente me conocía pero mucha gente de mi hija increíble se mantuvo solidaria conmigo pero dentro de todo esto el torito también se me va a olvidar pero dentro de todo esto para mí peor que el coronavirus no era la situación de Cruz y Vini porque la gente sabe lo único que nosotros somos y entonces reclutivo aquí con una enfermedad que no puedo salir de cosas eso era lo más grande era la impotencia entonces eso me generó cierta situación de en algún momento de depresión por la impotencia y ese tipo de cosas pero gracias a Dios a las oraciones de la gente que los quiere del pueblo pudimos rebasar todo esto y Cruz también pudo rebasar y nos vamos a reír bien Ruskin gracias Ventura que bueno que ya estás negativo de coronavirus aunque hay que seguir el protocolo seguir cuidándonos no salir a la calle señores vamos a aguantar un chismás nosotros queremos pedirle al presidente le hemos pedido muchas cosas y se han ido cumpliendo hay que ser más drástico en la calle el que esté después de las 5 y no lo justifique tiene que someterse a estas reglas por uno no nos vamos a puñir todos vamos a aguantar vamos a resistir vamos a arrodillarnos vamos a humillarnos con Dios es que no vamos a aprender de esta lección yo siento que mucha gente sigue igual y no reflexiona y no toma la lección vamos a encontrarnos un chin por dentro vamos a encontrar lo mejor de nosotros a sacar lo mejor de nosotros y ustedes verán como vamos a llenar una atmósfera positiva para el bienestar de todos como planeta como ciudadanos del mundo quiero despedirme con este tema que me impresionó y me emocionó de los pequeños grandes talentos que fue una iniciativa de los mismos niños a mi me tomó de sorpresa y del equipo de producción yo lo vi como ustedes en el aire y me emociona muchísimo ver que nació de lo más genuino de lo único genuino que le queda a la humanidad los niños vamos a construir un mejor mundo sino por nosotros por nuestros hijos que Dios los bendiga ¿no?